Buenas noches 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 Desnudémonos y no digamos nada más En silencio tus caricias son hermosas Son hermosas y el mundo sonríe conmigo Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Tu visualidad fue a encontrar tu voz total Yo tan apuesta, vos tan apuesta Entrevido muy al iniciar la palabra Yo radiante, vos tan dispuesta Soy hermoso Soy hermoso Soy hermoso Soy hermoso Y el mundo sonríe conmigo Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Quiero revolcarme con vos Quiero revolcarme con vos Quiero revolcarme con vos Quiero revolcarme con vos Quiero, 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 quiero No quiero, no quiero, no quiero Quiero revolcarme en un bol No quiero, no quiero, no quiero Quiero revolcarme en un bol No quiero, no quiero, no quiero Quiero revolcarme en un bol No quiero, no quiero, no quiero Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Nunca me ha empezado tan furzosamente Nunca había cargado la pasión Mi creas me derrito como mantequilla Duyo y acaricio al esplendor Nunca me ha empezado tan furzosamente Nunca había encargado la pasión Mientras me derrito como una maquillera Una caricia de su amor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero hacer el orgullo de tu nación Que no se va a cumplir el sol Tengo todo el perdón que hace a las mujeres, baby Cuando en ellas me hunden sus huellas Y roguemos que mañana dejo bien tarde Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol Quiero hacer el orgullo de una ciudad que no se va a cumplir el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No saben la cantidad de gente que se ve desde acá, ¿eh? Son mucho más de que cuando empezamos a tocar. Y creo que tengo algo que los puede hacer gritar a todos. A lo lejos, hasta allá. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé, ya sé Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Muchas gracias 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 Vamos a hacer Vamos a hacer la última canción Bueno, ustedes saben que me gusta que me pidan Que deliré un poco Por ahora Me gusta ¡Vamos! ¡Quiero una explicación! ¡Vamos! ¡Quiero una explicación! ¡Vamos! ¡Quiero una explicación! ¡Vamos! ¡Quiero una explicación! ¿Será que mi brazo no me protege de la radio? ¿Será que me cogieron mal y no me trajo la charada? ¡Vamos! ¡Quiero una explicación! ¡Quiero una explicación! ¡Quiero una explicación! A todos nos deben una. Y muchísimas gracias. 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 Estamos sorprendidos así que les vamos a regalar una, una canción más todavía. Teníamos pensado hacer otras, no va a ser solo una. Pero esta sí, esta sí. Esta la acordamos recién. ¡Soy el arcoíris un bastón de volúo! Se arrastran rogando lo que otros desprecian. ¡Sé lo que nadie quiere! ¡Voy a empezar a luchar! Trata el horizonte, un tropez de coronudos. Busca convencer alentos, un tanto atrás. ¡Sé lo que nadie quiere! ¡Voy a empezar a luchar! ¡Voy a empezar a luchar! ¡Sé lo que nadie quiere! ¡Voy a empezar a luchar! 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 Yo sé muy bien lo que nadie quiere Yo sé muy bien lo que nadie quiere Yo sé muy bien lo que nadie quiere Oh, 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 oh Hey, ya me conoces, úsame al revés, úsame para no Hey, ya me conoces, úsame al revés No penses que fue un reloj para hacer amor Una intervención fantástica Una noche con fusiones grises o legiones No entiendo que te suene la nada Mientras los idiomas de su placer Me sufrirás de pecerilla Voy a sentarme a esperar que caigas Y esa luz fenomenal no es un desliz mental Estuve masajeando el alma Que viento devastador Eructa un imotor Parece que mentira no engaño Hey, ya me conoces, úsame al revés Úsame para no Hey, ya me conoces, úsame al revés Úsame para no Tu mundo es una apelación Y astuta persuasión Soy un profesional en Asguan Si no es un viaje Nada te dices de a dónde Yo propongo acoyarte hasta el final 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 Usado para mí Trabajando sin la vida Me pregunto con la sequencia Digo que para te ver no, no entiende No sé mi cara, me pregunto con esa fuerza Digo que para te ver no, no entiende No va a venir, no va a venir, no va a venir No va a venir, no va a venir, no va a venir No va a venir, no va a venir, no va a venir Digo que para te ver no, me pregunto con esa fuerza Digo que para te ver no, no entiende No va a venir, no va a venir, no va a venir Digo que para te ver no, no entiende No va a venir, no va a venir, no va a venir Digo que para te ver no, me pregunto con esa fuerza Chico, chico, te pones, no te mereces otra canción Chico, chico, te pones, no te mereces otra canción Va a venir, 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 eléctrico Va venir, va venir, va venir Delecrico, de veras Va venir, va venir, va venir Va venir, va venir, va venir Va venir, va venir, va venir Va venir, delecrico, de veras Va venir, va venir, va venir Delecrico, de veras Va venir, va venir, va venir Delecrico, de veras Va venir, va venir, va venir Delecrico, de veras Y que se ve, me arrastra mal. E n gt de tomear mal. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora si nos vamos a despedir, vamos a hacer la última canción de todas. Realmente un placer No me lo esperaba Dicen que no había tanta gente ¿Será que es el día de los enamorados? Vamos a hacer luces y nos vamos a despedir No sé, no sé qué me manda un rocadro Si no es tuya barata Solo puse que imitación Sáquense cada vez las calles de tropetas Oigan un joven de vida ¡Adora mi rock! ¡Oh! Si no se vienen las luces Y solo pienso que quiero más Me dicen que si es al fondo Pero no lo de velocidad Sáquense cada vez las calles de tropetas Oigan un joven de vida ¡Adora mi rock! Sáquense cada vez las calles de tropetas Oigan un joven de vida ¡Adora mi rock! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!